¡Gracias por ver! ¡Hola! Bienvenidos, promovidentes, como siempre, a tu programa Plomo Parejo. Quiero empezar el programa dándole las gracias a todas aquellas personas que no solo siguen el programa, que no solo le dan un like, que también interactúan, escriben, dan sus opiniones y apoyan el programa. Ahora, digo esto porque me ha llamado a muchas personas, reconociendo la calidad y el profesionalismo con que se está haciendo este programa últimamente, que siempre estamos tratando de utilizar la mejor metodología desde el punto de vista técnico para que usted tenga un excelente programa. Sin embargo, en el programa de ayer hubo una falla, parece que se pegaba el video, no sabemos a qué se debe eso. Y algunas personas que me decían, había una parte interesante, aquellos que conozco, les puse el, creo que el segundo o la tercera parte, que era lo que no salía ahí en todo el programa. Pero bueno, como siempre, tratamos de hacer el programa con el mejor cariño, dándole la mejor información a todos ustedes para que, como siempre decimos, usted es el dueño de la verdad, usted va a evaluar, usted va a razonar lo que se dijo acá. Y bueno, y usted es el que puede decir, está bien, está mal, me gusta, no me gusta. Entonces, nosotros no nos parcializamos con nada porque no nos debemos a ningún grupo económico, político o social. Simplemente, como se ha hecho siempre, damos la mejor información. Entonces, por eso, a todos ustedes les quiero dar las gracias por el apoyo. En especial, me llamó, me ha llamado gente de México, me ha llamado gente de Estados Unidos, me ha llamado gente de Colombia, de España, de Portugal y, por supuesto, de Venezuela, también me ha llamado mucho, entre ellos el politólogo y gran amigo Vasco de Acosta, quien hacía algunos análisis de los programas y me decía que estaba muy bien el programa, muy bien planteado y muy bien las cosas que se están diciendo acá. Pero bueno, ahora vamos a empezar, como siempre, con el programa. Bueno, fíjense bien, en programas anteriores yo les dije que venía el mes de noviembre y el mes de noviembre era un mes de primarias. Y les digo esto porque les dije, el primero de agosto serán las primarias de la supuesta oposición y el 8 de agosto serán las primarias del oficialismo. ¿Qué pasó en las primarias de la supuesta oposición? Y digo supuesto porque hay ahí de todo, ahí está revuelto todo y no se sabe quiénes verdaderamente hacen oposición y están en sintonía con lo que quiere el elector, el ciudadano. Ahí se hicieron acuerdos, se hicieron negocios, se hicieron contratos. Este, se pagaba y se cuadraba con el CNE. ¿Se acuerdan que se lo dije? Candidato que vaya a una primaria va a ganar el que se cuadre. Va a ganar aquel alcalde que tenga contrato con la empresa recolectora de basura. Se van a hacer negocios entre la misma gente de la oposición y entre gente de la oposición con el régimen. ¿Para quién? Para buscar recursos. Se harán acuerdos. ¿Para qué? Para ver quién gana esta alcaldía o esta gobernación le toca a la oposición y esta el oficialismo. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay muchos candidatos en la oposición con prontuario. Pero fíjense, del lado del oficialismo no pasa nada diferente. ¿Por qué? Porque hay candidatos impuestos. Salieron unos candidatos, gente que cree en la revolución, que tiene posibilidades de ir a un proceso electoral que supuestamente debería ser transparente. Entonces hay gente que puso su nombre y van a competir con los candidatos impuestos por el PSU. Sin embargo, fíjense que esto trajo como consecuencia antes de las primarias y después de las primarias denuncias, peleas, descalificaciones, robo de actas y todo eso porque cada candidato se cree con la razón y dice tener la verdad. Y ya ustedes van a ver, ¿por qué le estoy diciendo esto? Todos los candidatos del oficialismo se creen que tienen la verdad y que ellos obedecen a una filosofía y ahí no hay filosofía política. Ahí lo que hay es compra de conciencias. Entonces esos candidatos, al igual como los hay en la oposición, aquí también los hay con prontuarios y prontuarios reconocidos. Hay por lo menos un candidato en la alcaldía de San Antonio de los Altos, en Los Alias, que él dice ser opositor porque él va por la acción democrática de Bernabé. Y cuando uno investiga, bueno, tiene un currículo, tiene un pasado en robo de carros. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Esto por el lado de la oposición, pero por el lado del oficialismo también. Si no tienes prontuario, estás rodeado con delincuentes. Y ustedes van a ver cuando termine de hablar esto de los delincuentes, cómo apoyan también a algunos candidatos. Y fíjense lo que se tornó. Estuve viendo los números preliminares, los primeros números que salieron de las primarias del PSU, donde bueno, en algunos casos, salieron nombres nuevos, derrotando a los que se han venido perpetuando en el poder. Pero, y hay otro, hay otro grupito donde ganaron los mismos de siempre. Pero entonces aquí se utilizó la metodología que desde que estaba la innombrable del CNE, la TVS y Lucena, se aplicaba. Hasta ahorita los momentos son, los resultados son irreversibles. Pero resulta que hay resultados irreversibles y hay reversibles. Hay reversibles en aquellos candidatos que tienen tiempo en el poder y que van a continuar. Entonces se están escrutando para ver quién ganó. Porque hay duda. Hay duda y hay diferencias hasta de 7%. Entonces para que ustedes vean cómo está la trampa. Por si fuera poco, esos candidatos que son los consentidos del oficialismo cuentan con el apoyo del CNE y por si fuera poco, también cuentan con el apoyo de Lampaceria. Vean cómo a Yeliza Santaella en Monagas la respalda, el plan de la pica y todos los presos. En el Tren de Oriente reactivamos nuestro apoyo hacia la gobernadora Yeliza Santaella en todo el territorio monaguense. Al camarada Ernesto Luna por la alcaldía del municipio Maturín. Al camarada Oscar Sedeño por la alcaldía del municipio Cetel Zamora. Y al compatriota Cheo Malavé por el municipio de Santa Bárbara. ¡Venceremos! 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 ¡Viva! 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 Bueno, ustedes lo vieron. Por eso muchos candidatos del oficialismo que creen que van a unas elecciones transparentes y que se van a respetar la reglamentación, los acuerdos, bueno, dentro de poco saldrán diciendo que les hicieron trampa. Que el CNE actuó a favor de determinado candidato. Igualito pasará en la oposición, aunque en la oposición ya se sabe quiénes van a ganar. Yo lo dije, el que pague al CNE queda como candidato a la primaria. Y el que pague o haga acuerdos gana su municipio. Hace acuerdos con el régimen. Este es mío, este es tuyo. Y si la cosa está peleada ahí, vamos a ver a qué acuerdos se llegan. Y si no vean las últimas declaraciones de Maduro, donde felicitaba a la gente de Fuerza Vecinal, un buen partido, una gente con movilización y todo eso. ¿Hay acuerdos o no hay acuerdos? ¿Tienen prontuarios o no? Es donde me pregunto yo. Pero el problema es que estos individuos que tienen prontuario llegan para hacer el gran negocio de su vida. Y la pelea es por los negocios que se van a hacer. Una vez que el candidato supuesto ganador se posesione en el cargo, empezarán los negocios. Los guisos. Y ahí se olvidarán del elector. Si ahí el elector molesta. Ahorita le dan pastillitas, le regalan nevera, le regalan moto, le regalan cocina, le fumigan la casa, le dan bolsas de comida. Y paré de contar. Pero después, ya yo los veré a ustedes reclamando que determinado alcalde, cuando hizo su candidatura, ofreció tal cosa y no cumplió. Bueno, usted lo sabe. Eso va a suceder así. Va a suceder así. Y mientras estemos en este juego y en esta fiesta electoral, parece que se nos pasa por un lado y no queremos hablar de eso o no nos damos cuenta de las negociaciones que hay en México. Negociaciones estas que para ambos bandos tienen vital importancia, porque ahí se van a hacer acuerdos, no solo para estas elecciones del próximo noviembre, donde supuestamente van a elegir concejales y alcaldes y a lo mejor también gobernadores. Pero qué tal si unen todas esas elecciones y sacan también la elección presidencial? Ah, porque estos acuerdos van a tratar de lavarle la imagen a Caracas o a Venezuela y los partidos políticos, los que están reunidos en México, van a dar una demostración de democracia donde ellos se pueden sentar en la mesa, aunque en el pasado parece que tenían diferencia, porque se llamaban delincuentes, narcotraficantes, comunistas, ladrones, vendepatrias y ahora se sientan juntos. O sea, usted se sentaría a negociar con un delincuente. Particularmente yo no me sentaría, pero ellos sí se sientan porque no les extrañe que de estos acuerdos y como la política en Venezuela está tan prostituida que de repente sacan una elección conjunta y de repente pueden nombrar a todo un ministro de la supuesta oposición. Y digo supuesta oposición porque en el régimen llaman opositor a un alacrán o llaman opositor a un individuo que dividió su partido y que de repente está en servicio al régimen sin tildarse de alacrán. O un tonto útil que dice bueno, la pelea es peleando, tenemos que ir a elecciones porque si gano, si gano, ya los ganadores y los acuerdos están cantados, están firmados. Aquello es una reunión de turismo donde van a pulir los acuerdos porque hay individuos incluso de la oposición que los criticamos y ahora se sientan con los delincuentes. Entonces yo yo creo que estos acuerdos van mucho más allá porque como lo dije antes, la política está tan prostituida que ellos no le paran lo que usted diga, pero usted es el que decide si se presta ese teatro o no. En lo particular yo no participo de eso porque no creo ni en el ente oficial electoral, mucho menos en esa dirigencia política prostituida y esos y esos cascarones vacíos que serían los partidos políticos que no arrastran a nadie, que la propia militanza se fue, que la militanza que le queda es porque les pagan. En ambos bandos hay imposiciones para estas elecciones, en ambos bandos quieren el poder y de paso perpetuarse en él, en ambos bandos quieren hacer negocio porque esa es la política con P minúscula que se hace en Venezuela. Yo creo que nos toca a los ciudadanos en el futuro revertir todo esto porque cuando aquí pase esta mafia política de bando y bando que quieren adueñarse del país, cuando esto pase que lo saquemos nosotros, entonces yo creo que las cosas van a cambiar y verdaderamente quien se lance a una carrera electoral tiene que tener currículum, honestidad, conocimientos, preparación, pero sobre todo que tenga liderazgo. Porque hasta ahorita los líderes que se presentan o los supuestos líderes son líderes mediáticos, hechos en la prensa, en la radio, en la televisión, pero después que pasan las elecciones se olvidan de usted. Ya usted no es necesario y usted verá cómo van a cumplir las promesas porque ahorita les hacen regalos de todo tipo y usted los acepta y acépteselo porque la pelazón es grave, es fuerte, pero no se engañen. Esa gente no va a cumplir con usted de bando y bando y los he venido denunciando con nombre y apellido y diciendo los partidos al cual pertenecen. Partidos que no tienen credibilidad, partidos que no tienen militancia, porque si aquí se hace una verdadera elección transparente y con candidatos óptimos, bueno, toda esta gente queda en el basurero. Bueno, no me queda más que despedirme de ustedes e invitarlos a una próxima edición de tu programa Plomo Parejo.